¿Sabes lo mismo? ¡Ahí va! Adiós Raiden No pasa nada Voy a poner un escudo Veo Pues ya no pones nada Oye, habéis cerrado dos ahí ¡Ay! Si cae ahorita ¡Está con una mierda! ¡Ay! Bueno, nada No estás hackeando, eh Te caes en unos orioles Pues algo raro está pasando, sí Vale, Flor, ¿estás en la mira? Una a una los delatan, sí Vale Mira alguien más, te abro, te abro Que esquina ¡Ay! Bueno, murió una más, vale Es ram, vale Qué pena Qué pena Vale, mute para que ellos no lo escuchen Así no... No impedirles Vale, viene ahí ¿Cómo hacemos más? Eh... Pensé que gente que había muerto No sé qué voy a decir ahora Me veo completo Mira esa me veo completo Mira cámara, a ver a ver qué puedo, mira Vale, tengo freeze ya ¿Uno torres? Contigo Karolin, carreras, vale, os tiro Dale ¿Qué es eso? Muy buena Vale, aguanta, aguanta Tienes buena defensa, aguanta ¿Qué es eso, rojo? No, es inmune, es inmune Solamente para atrás No hay problema, ¿vale? Déjalo No hay problema No puede pasar por allí, vale No te preocupes A ver qué es eso Rompió ya eso Uff, que me mato No pasa nada Han roto la mirada abajo Vale Karolin, para que tú lo sepas No tengo freeze igualmente Vale ¡Qué bien! ¡Vamos ahí! ¡Vamos mitinlatan! ¡Sí! La escopeta, la escopeta Ya te digo, qué buen flick, eh Muy buena Muy buena Muy, muy buena Eh, aquí Riding Area ahí Ay, no, es que no sé qué Mira aquí, venga, con 300 de ping Mira Mira Buen cruceito Muy buena No sé lo vamos con 500, no sé por qué Uff, uff, uff Muy, muy buena A ver, ¿y qué componente? ¿Se me crasha el juego? 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 Mmmmm Yo tengo... Voy a ir con un lesión Necesito... Necesitamos mucho alcance de todo ¿Tenemos para romper? Voy igual, a ver Vale Voy a llegar a ganar impacto Bueno, tenemos eso, ¿vale? Venga, así Estamos bien, estamos bien Vale Vale Es que hay que estar tres para... Bueno, tres para cuatro, yo estaba bien Qué raro, ¿no? Pórense los servers, ¿eh? Que estén vetando Vamos a... Vamos a jugar aquí como podamos, ¿eh? No voy a hacer la defensa típica, ni... Ni nada Lo más cerrado posible Para tener los menos ángulos posibles Para que nos vean Más que nada porque son superiores Hay superiores de América Hay que hacer tres para... Bueno, tres para cuatro Pero... Es viable, es viable ¿Lo he visto o qué pasa? Soy tonto, ¿lo he visto? Vale Vale, cerré eso ahí... Creo que está todo, en principio Se supone que si pasa... ¿Alguien? ¿A ver los pies? No, nada Voy Si pasa, porque se debería comerse Vale Voy a tardar un poco, pero no entiendo Ojo porque... Voy yo también, voy yo también Rompe la ventana tras Caroline C.P.D. Eh, sí, para el... Para el... Para el cristal Para que tú escuche si viene Uy... Casi... No, pasa nada Ventana doble Vale, ventana doble Vale... ¿Dónde es eso? Ventana doble, ¿no? Ventana doble, sí Vale... ¿Uno escaleras abajo? Vale... Le... Blanca, perdón Si, lo veo Se lo puedo... ¿Lo puedo matar? No Hostia, uno con escopeta, tú Mamá Botanos bien, perdona Viene con escopeta, tú Estás que me atrasco ¿Qué estás mirando desde ahí? Eh, Caroline, si pereza Eh, la puerta blanca, sí Vale, perfecto Bueno, el ángulo Muy buena ¿Puerta de ram? Uy, pasó ese ¿Ha pasado? Sí Sí Vale, tenemos uno en blanca, ¿vale? Bueno ¿Puerta de ram? Uy, pasó ese ¿Ha pasado? ¿Escapa? Vale, último blancas Tengo que recargar, sí Sí, vale Blancas Wow, dobles, blanca al principio, ¿vale? Sigue Sigue Ha corrido, ¿vale? No sé saber por dónde Ok Capaz quiere entrar por oso No sé si le da tiempo Vale Eh, puerta De... Trofeo Aquí, vale No te descuides de blanca igualmente Está ahí, ¿verdad? Ah, pasillo de... Sí Sí, trofeo, vale A ver, deja que pase A ver si se come la trampa A ver si se la come así Pues se han comido muchas más trampas, eh Muy buenas Se han comido muchas trampas, tío Es que al final el truquillo es ponerlas así, gente ¿Veis dónde tengo puesto? Que nunca, no he puesto ninguna, digamos, eh... De frente Porque como tiene un radio Con que estén dentro de ese radio ya lo tocan Aunque no toquen la mía Muy buenas Madre mía, tremendo carrito, eh Aquí de las migas carlan Vale, también lo podéis, ¿no? Ari y Red Eh, no Repierro, ¿eh? Vale 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 Y a mí no me entra el juego Vale Nada, eso es error del juego, eh Error de servers Eh, cocina Igual, voy a pillar un Wamey No, Wamey, que coño Un lesión Es más que nada por eso Por lo que he comentado Al ser inferiores En cuanto al número Necesito tener mucho éxito controlado Y a ellos les pasa igual Tampoco pueden volver O es que iba a poner el server rip Pero a mí mismo la palabra rip Él la entiende como algo súper negativo Sí, sí, no, no Yo paso de poner ya la en el chat, tío Vale Todos al mismo sitio Bueno, voy a cerrar todo, lo he dicho En una caja de zapatos Uff, uff, uff Y hay que esconderlas y no ponerlas Tal cual Es que tenéis en cuenta que ahora No se hacen invisibles No se hacen invisibles Hay que jugar diferente con ellos Por ejemplo La segunda mira, ¿dónde la quieren? Pues... No sé, ¿verdad? Si pasan cerca de aquí Si ya por el medio La... se la deberían comer Ahí está, perfecto Bueno Es que no se van de abajo hasta la primera Uy, ¿y allí? Voy Ah, ahí vas a venir la mira, ¿no? No, puse una en el baño Me gustó más ahí Ah, vale Me pueden repetir la ventana Pero tú lo que... Puta mal Creo que voy a ir para atrás Eso lo hacemos más que nada Porque estamos menos Voy a ir al de baño Ah, lo que tengas tú, vale Si, si Uy, lo que si no tenemos trampillas reforzadas Están abriendo por reuniones Vale, voy contigo Tu aguanta ahí, ¿vale, Flor? Dale Uy, las trampillas aquí es cierto Me voy a ir a una puerta de pasillo Vale, vamos a ir arriba a... Carole, que abren también Mira, le han abierto trampillas, ¿vale? Que abren todo Vale, me los tengo que comer, ¿eh? ¿Algo ahí, Flor? No, nada No, nada A veces me he roto Cuando tire otro, le meto Han tirado Ay, qué malo eso de coño Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto Voy, ¿eh? Aguanta y cargo en la cubilla Dale Creo que ya paso bridge No Muerto, vale, el de bridge Vuelvo a ti Ahí no, arriba Vale Uy, trampilla uno Vale Vale, un trampilla muerto Vale, lo tengo que correr arriba, si queréis venir Vale, bueno Buena Ah, vale No sé si estaba... Me imagino que no estaría en Jure el otro, ¿no? Si... bueno, puede ser que estuviera en Jure No sé Entre los tiritos y la granita Eh, yo cuando pasé me he disparado Pero me parece que lo dejaste vos al back Sí Justo cuando te pegó a ti Lo tiré y tal Pero había otro más Era ese Luego es que le hice el flick primero al otro Y luego a este y luego lo tiré Pero puede ser que lo tirara con la granada No lo sé No sé, puede que fuera una finca a la otra Finca se revive sola ¿Sí? Sí Tenía meses esas dudas Como hacen tantos cambios y no estoy tan eso Bueno, creo que sí Puede que fuera... O no, no lo sé, la verdad Sí, no, no Lession ahora mismo es... Es fuerte, tío Te digo, no me ha matado la run Pues porque se ha comido el lesion Y le ha quitado... Es que quita ahora 12 de vida cada segundo Bueno, cada tick, mejor dicho Le he pegado alguna contrabala, eso es cierto Pero claro, le he quitado, creo que han sido Creo que se quita... 5 de vida u 8 cuando se lo come Bueno, le he quitado 5 de vida u 8 cuando lo ha pisado Si le voy a quitar, no lo he dejado Y cada tick, 12 de vida 12 de vida... 12... u 8, no me acuerdo ni cuánto es Creo que es 8 8 de vida, 8 de vida, 8 de vida Le he fallado todas las putas balas Y se ha muerto en 10 pesos Ah, está abajo Vale, eh... Vale Vale, no sé qué pillar tú Pilla la gym, va Un poco... para todo Es que si está abajo, run no me vale pena Roex, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás, tío? Cuanto tiempo, eh Joder Cuanto tiempo, tío, bienvenido Estamos aquí luchando y sufriendo Pero me lo estoy pasando muy bien en esta partida, eh Al estar menos hay que actuar... Bueno, no he visto ni uno Nada, si no he muerto es por algo, ¿vale? Me dijo, soy... Jesucristo, no muero Soy como... ¿cómo se llama? Como Morgan, de Walking Dead Si no tengo que morir... No muero No me voy a ir después, en todo caso Vale, podéis romper No tienen mira, no tienen rota... Vale, tenemos... Hay una solís... rompe, rompe Tenemos una solís encerrada de izquierda Ahí encerrada, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta Hay algo a la derecha Oye, está aquí mierda la derecha Hemos tardado mucho tiempo Bueno Hemos tardado mucho tiempo No, 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 no Derecho tenemos dos Y... En Bunker está cerrado, así que podemos ir por la derecha Sí Pero está la... Uy, uy, uy Vale, hay mucho para que no me escuchen Uff Ten en cuenta que van con 380 y 250 de ping, ¿vale? Es decir, lo que nosotros vemos no es lo que ellas están viendo Vale Vale Apoyaros y apoyaros entre vosotros Ahí no va a hacer falta, Flor Claro, cobrime esta puerta, ¿sí? ¿Vale? Sí, mientras abre Ahí está ¿Tienes? Sí, el que... la solís en la Champions La verdad que mucho tiempo Estoy descansando de R6 Ya llevo como dos meses sin jugar Pero siempre es una alegría verte Un placer, Rowe, estoy muy bien, gracias, tío Muchas gracias Sí, al final, si lo dejas de jugar y tal, es más que normal Espérate, es que hemos tardado mucho en abrir Tendría que haber sido nuestra la solís, tío Espérate, igualmente Vale, van a estar arriba del todo, 100% Uy, también se va, se cae Bueno, para lo que estaba haciendo también, tío ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, ¿me escucháis, verdad? Se no se re para mí No sé si estoy mutando Sí Vale, ahora sí estoy, vale, vale Se te escucha, se te escucha Vale, vale Pues sí, bueno, tres para tres Vale, van a estar arriba Tres para tres Creo que en ataque es mucho... Bueno, es bastante más fácil, tres para tres En ataque, ¿por qué? Porque son bombas, hay dos El mapa es muy grande, las bombas son muy grandes Con que estemos los tres por el mismo sitio, no lo acabemos A la misma mente, que dos entren por un lado y otro por otro Si el que va solo gana tu WP Está arriba, tiene una Frost Una solís que será el champion, efectivamente Que vayas en esas juntas y que me lo vayas a... Vale Necesito saber cuál es el tercero del personaje Uno es una Frost A ver Quédalo debajo, da igual, quédalo sino debajo de... No, esa solís Hay en ático No, pues se ha tirado Puede ser una caveira Es que... Que el tío esconde el personaje... Tiene que ser por cojones, por eso Vale, ¿que vais a hacer vosotras? Vale, ático, perfecto Por favor, guarde ¿Droneo y piquas? Dale ¿Droneo ya o vos? Voy a cambiar el cargador Bueno Se me cayó el drone Perfecto En principio me voy a meter yo por... Doble, vale, ventana doble Como se cae solís Hay que tener cuidado con eso Tengo que dejar prácticamente la ventana Está limpio de momento Así que... Vale, solamente dos en punto, vale Una persona afuera, es que es solís Dale vida a vosotras para ti Voy Voy a baitearlo Vale, dos personas en punto ¿Cómo vais? Vale, muerta solís Ah no, muerta otra, no se que era Vale, necesito que me hagáis por ahí cosicas Voy a caer unas patas Voy a caer unas patas Ay no se esperan Vale, os miro Vale, no tienes nada, avanza, avanza Cuidado a trapar a Frost En la boca, sorry Vale, puedes reanimarte Avanza, va a abrir Vale, tiene que estar abajo No hay nadie en punto, tío Sí, ahí abajo uno Quería entrar por ático Voy a reanimarlo Pueden explorarnos más por atrás, me parece Vale, podéis plantar Plantar arriba, claro Sí, encima de aquella mesa Allí En el ping, encima del billar, ¿vale? Vale Por la espalda Vale, muerta más Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Eso es ahí abajo Sigue, sigue Aguanta ahí, vale No Abajo, abajo, está abajo Qué pena A ver, lo han jugado bien, han jugado a eso Al plantar, es que al sol solamente tres Eso teníamos que haber hecho todo mucho más rápido Hemos estado muchísimo Desde allí, desde aquí Ha faltado ahí Ha faltado Vale, van a estar en Cocina y TC Allí en Zermite Plantamos rápido Ah, estamos cinco ya Por ahora, eh Es que tenéis 500 y pico, tú Tienes que plantar el futbolín Ya he plantado encima de la mesa La he abierto para abajo Sí, puede haber plant... Sí, tenía que haber plantado ahí Sí, tiene razón Igualmente, no me engañaros Eh... Desconocía Que se podía plantar actualmente Desconocía que se podía plantar actualmente en el futbolín No sé por qué A día de hoy que desconocía que se podía plantar ahí No, ha tirado Vale, tiene una caveira, ¿vale? En hecho, desconocía Posiblemente antiguamente lo sabía Ahora mismo ya, eh Más que olvidar Vale Frost Capcam Y Melusi Vale, no pueden inhibir nada Vamos a atacar de frente, ¿vale? Vamos a limpiar primero torre pequeña Bien Y simplemente nada Miramos que no vengan desde el pasillo Y listo 5 segundos para la inserción Mierda, no he cogido los putos solamente, tío Claro Está bien Ací ven Cuando estén por terminar entremos Así que al menos nos van bien Sí, sí Son 10 segundos más bueno He hecho, limpiamos arriba y... listo, ¿vale? Nos avisan si queda una Así entramos Vale, sí Vale No me caigo Vale, ¿podéis cerrar el torre pequeño? Tiene que ser rápido, ¿vale? No podemos tardar muchísimo No, pero dronea Claro, no Hostia, los tres a la vez ¿Qué huevos tenemos? Vale Vale, droneamos Pasillo y droneamos a los que se hay gente dentro, ¿vale? Dame un segundito Vale, piquea pasillo mientras Ten en cuenta que ya no nos pueden venir de nuevo Vale, pasillo no hay nada Tiene rotación abierta con baños Frost en pasillo, ¿vale? 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 Voy por pasillo Sí Y tú aguanta el pasillo, ¿vale? Si aguantas el pasillo, perfecto Os he ido con baño Nada, coño Vale Frost pasillo Capkan en pin 1, ¿vale? Dándole caña Vale Y no le doy Nada, dos en punto Mételo si queréis Métete si queréis presión Finca Tú por Por cocina Entra, entra Está en la otra bomba ¿Vale? Los dos ¿Ve? Sí No, no, no pique Esto aguanta Esto aguanta Échate para atrás Tiene escopeta Ah, dale Sí, no lo sé Desde atrás, ¿no? Vale Te puse a la derecha 1 Vale Último pasillo, ¿no? Sí Vale Entra, Ari Dale Sí, entra, entra Sorry Puerta, puerta Contigo Qué mal Que falla No, no hace falta No hace falta Vamos 3 horas Pasa que igualmente Sorry Mira, uno de vida se ha quedado Tío Toco, toco, toco Toco, toco Viene hecho igualmente Para la próxima finca O sea, cuando has terminado de plantar Y sabes que no está ahí Rompen las melusis Cuando vayas a salir Claro Estaba tratando de hacer eso Pero no, no me salió Vale, vale No pasa nada Vale, arriba o abajo Si me da tiempo le dejo el Rook Eh, prefiero arriba, ¿eh? Sí, arriba Sí Prefiero arriba Ah Uff, cierto Es verdad que estamos 5 Ponete, Ari Algo para que sea rápido Es bueno Bueno, al menos Raiden sí que le va a poner A ver el ping No, os va a echar Sí, a ver si puedes poner eso Raiden, a ver si te deja Ah, partida más Random, ¿eh? ¿Tienes granada, Ari? No puedo ¿En Raiden, perdón? Eh, no me he cargado todavía Ahí me he cargado Vale, perfecto Ahí puedes ir el escudo Perfecto ¿Y rompe si puede rotaciones, Raiden? Nada, tiro Ven hecho soldado igualmente Ahí está, rotaciones, perfecto Y la otra sí puedes, ¿vale? Vale, bomba, dale tú Voy a ver Voy a comprobar si se puede hacer esto Ah, sí se podía Nada, bueno, no sé No sé por qué En mi cabeza era como que no se podía Está cual, ¿eh? Deja de hacer algo Durante tantísimos años Que luego Vale, refazamos esto Sí, te estás subiendo ahora a ti también Vale, se ha ido Ari Vale, van a abrir máster seguramente Efectivamente Antuna, Pen Habrá inhibido todas Vale, partidos Doble, ¿verdad? Ventana Sí ¿Ha entrado? Ha entrado, ¿eh? Ha entrado, sí ¿Bueno? Bueno Hasta de ser el champion al principio No se ha roto esto Conmigo, Caroline ¿Puedes? Voy Muerta, vale ¿Se la ha comido la trampa? No, pero no Ahí Ah, la ropa ¿Está por oso? ¿O dónde está? No lo sé Trofeos Con de leche Muy buena Buenísima Muy bien Bien Bien, 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 bien Ah, pero no sé cómo la trampa Ah, que ya hemos ganado Hostia, pues ha baneado Yo entré, ¿eh? Ah, verdad Te dije, Ari Me olvidé que era el 5 Yo también No me acordé, tío No me acordé 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 No me acordé